Hola, soy Sergio Pérez y te mostraré cómo dar tus primeros pasos en Scriptcase. Scriptcase es una plataforma low-code que disminuirá el tiempo de creación de plataformas web y móviles con aplicaciones como formularios, informes, gráficos, paneles, entre otros. Esta es la pantalla de inicio de sesión en la cual puedes cambiar el idioma si lo deseas y nuestro usuario y contraseña inicial van a ser admin, admin. La primera vez que inicie sesión para tu prueba verás esta pantalla en la cual tienes algunas instrucciones y posteriormente tendrás un acceso al chat con nuestro soporte técnico. Si necesitas ayuda o tienes alguna duda puedes usarlo durante el tiempo de evaluación. Acá vamos a darle ok entendido y vamos a ocultar nuestro chat para crear nuestro nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto y vamos a ver varios ejemplos ya creados que podrías aprovechar como templates en los cuales vas a tener algunas configuraciones ya definidas sobre las cuales vas a poder trabajar y hacer tus mejoras, tus modificaciones sin ningún inconveniente. En nuestro caso vamos a crear un nuevo proyecto en blanco simplemente vamos a poner un nombre, un icono si lo queremos dejar vamos a siguiente y tenemos todos los controladores de nuestras bases de datos más comunes para poder conectarnos a nuestra base de datos que ya tengamos configurada en nuestro servidor o localmente. En mi caso vamos a crear una conexión a MySQL vamos a poner nuestro usuario y contraseña listamos nuestra base de datos vamos a tomar esta de ejemplos y acá nosotros podríamos usar una IP si vamos a manejar una diferente acá como estamos manejando local vamos a dejarlo tal cual como se encuentra incluida la zona de nuestro puerto la configuración de seguridad si vamos a manejar SSL filtros avanzado donde vamos a encontrar información como decodificación de nuestra base de datos separador de decimales y toda esta información que podemos ir observando durante nuestro proceso vamos a darle siguiente y acá tenemos una zona de idiomas acá si vamos a manejar más de uno podríamos escogerlo sin ningún inconveniente ya dependiendo si nuestro sistema va a ser multi idioma vamos a dejarlo de esta manera siguiente y en esta zona vas a encontrar los temas predeterminados para tener estilos en tus aplicaciones en fuentes en los botones en todo lo que vayas a manejar y de igual forma tú puedes hacer tus propias modificaciones sobre el mismo tema vamos a usar este SuiteBlue vamos a seleccionarlo y a manejarlo como predeterminado vamos a crear nuestro sistema y lo primero que vas a encontrar son las diversas aplicaciones que maneja Scriptcase podemos encontrar las Grid que básicamente son las cuadrículas donde vas a manejar datos la zona de gráficos donde podrás manejar incluso gráficos drill down ya dependiendo de la configuración que quieras manejar los formularios en los cuales podrás hacer edición inserción o eliminación de datos de tus tablas específicas también podrás generar ciertos comportamientos apoyado en las macros y código adicional que quieras manejar PHP HTML o estilo CSS que también puedes manejar dentro de cada una de las aplicaciones posteriormente tienes el tipo de aplicación control que básicamente es un formulario en el cual vas a poder generar ciertos campos adicionales para un comportamiento específico por ejemplo el control de acceso a nuestra aplicación un login sería un ejemplo de control fácil de entender posteriormente tenemos una asignación de búsquedas que podemos enlazar también a nuestras otras aplicaciones un menú responsive para poder agrupar todas nuestras aplicaciones y presentarlas de una forma más sencilla un tipo de aplicación pestañas para la presentación de nuestras aplicaciones un PDF report donde vas a poder generar por ejemplo una factura o cualquier tipo de reporte PDF que vayas a manejar posteriormente tenemos la aplicación dashboard que básicamente es para nuestras gráficas e información que queramos presentar tenemos una aplicación blank en la cual podemos generar nuestro propio código PHP y poder hacer algún tipo de comportamiento específico que necesitemos y finalmente tenemos nuestra aplicación calendario que podemos manejarla con componentes nativos o integrándola con Google Calendar vamos inicialmente a crear una aplicación grid vamos a seleccionar nuestra tabla vamos a manejar ventas acá podríamos escoger los campos que necesitemos o podemos hacer nuestra consulta específica y vamos a crear de una vez un formulario para esta grid vamos a guardar y le damos crear si ejecutamos nuestra aplicación vemos que ya nos está presentando los datos de nuestra tabla con algunos controles específicos por ejemplo tenemos la zona de búsqueda tenemos un selector de columnas si no queremos ver alguno simplemente lo movemos a la izquierda aplicamos y tenemos nuestra grid también de otra manera podemos hacer un ordenamiento dando clic en nuestros encabezados o haciendo una selección de los campos sobre los cuales queremos ordenar podemos hacer una exportación a estos tipos de formatos que podríamos manejar una búsqueda avanzada en la cual podemos hacer algunos filtros específicos sobre cada uno de los campos y podemos también agregar un nuevo dato acá ya nos estamos enlazando a nuestro formulario podemos ingresar los datos que necesitemos tenemos nuestra zona de calendario toda esta información ya lo tendríamos con un solo clic podemos editar también información que ya está insertada en nuestra tabla ahora lo que vamos a hacer es una agrupación dinámica acá simplemente vamos a seleccionar qué campos queremos agrupar acá en mi caso vamos a agrupar por continente por país por país y por fecha podríamos dar una totalización de grid por cantidad y por precio unitario acá nosotros podríamos agregar sobre nuestra agrupación de fecha el año y el mes tenemos todas estas opciones para poder hacer nuestras agrupaciones al igual que las totalizaciones podemos manejarlas como suma máximo mínimo promedio toda esta información que tenemos acá podemos tener también una totalización de resumen vamos a dejar precio total y cantidad acá ya dependiendo como necesitemos vamos a organizarlo vamos a habilitar primero la agrupación por país y vamos a ejecutar vemos que ya nos está agrupando por país y se nos ha habilitado un botón de resumen si ingresamos vamos a ver una totalización con unos gráficos específicos acá ya podemos ver este gráfico que nos ha generado con base a la totalización que hemos generado ahora vamos a generar una aplicación específica nueva aplicación tipo gráfica vamos a seleccionar la misma tabla de ventas vamos a crear vamos a seleccionar vamos a seleccionar inicialmente nuestra dimensión por país y por categoría nuestra métrica va a ser un precio unitario vamos a ejecutar y vemos que nos ha generado toda esta información de esta forma tenemos diferentes tipos de gráficos simplemente con dar clic vamos a ver como nos modifica el tipo de gráfico y también incluso acá tenemos la opción de un drill down para ver una información mucho más detallada sobre nuestra categoría tenemos varias opciones de tipos de gráficos también tenemos una opción de resumen para ver la información más completa ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación tipo menú vamos a crear simplemente vamos a importar tenemos la opción de importar aplicaciones vamos a seleccionar nuestras aplicaciones y podemos hacer modificaciones en nuestras etiquetas podemos poner un ícono en nuestro formulario y en nuestra grid tenemos una zona de menú de usuario podemos poner un nombre de usuario usuario test con su descripción podemos manejar un menú de usuario algunos ítems vamos a manejar idiomas si lo queremos algunos temas atajos zona de búsqueda un layout en el cual podemos configurar también un poco la zona de nuestros logos y podemos manejar una orientación horizontal o vertical vamos a dejarlo como vertical y vamos a ejecutar nuestra aplicación ya podemos ver nuestro menú de esta forma tenemos nuestra zona de ventas con nuestros gráficos nuestro formulario de información de ventas y nuestra grid con toda la información que hemos generado finalmente si le damos clic derecho inspeccionar para ver nuestra versión mobile vamos a ver que tenemos todo responsive para poder trabajar desde nuestros dispositivos móviles con esto terminamos este vistazo de lo que puedes crear con scriptcase adicionalmente puedes ingresar a nuestra área de e-learning para encontrar mayor contenido e información que puedas necesitar esto sería todo por el momento te espero en un próximo tutorial para ver